¿Qué es la Torre? Buenos días. Tenemos otro evento para tocar una quinceañera. Apenas acabamos de desinstalar todo. Apenas vamos a instalar. Como ven. Ahí vamos. Apenas vamos. Apenas pusimos la Torre. Apenas va lo demás. Ya andamos viendo dónde vamos a poner los robots. Los robots y las bocinas. Ya sabemos dónde vamos a ir. Apenas vamos instalando. Ahí vamos poquito por poquito. Apenas acabamos de poner dos robots. Ahora faltan los de las Torre. Ahorita falta poner los robots de la Torre. Y instalar el equipo de audio. Apenas vamos. Con foro y todo. Ya va todo. Apenas ya vamos. Apenas vamos poniendo los cables para el ácido. Pero todavía todo no está bien. Ahorita ponemos dos robots. Y alzamos más la Torre. Y apenas vamos a poner los otros cuatro robots. Arriba. Pero les faltó unas bases. Y ahorita vamos a ir por las bases. Ahorita. Ya vamos poniendo todo. Ya pusimos la máquina de humo ahí. Apenas va todo. Ahorita ya acabamos de. De ver si la luz trabajaba. Si. Ahí. Ahorita vamos a checar el radio. Y ahorita vamos a poner los robots. Pero con calma. Apenas vamos. Tenemos todo el día ahí. Porque hoy vamos a hacer un día para instalar. Y mañana es el mero 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 día. Para tocar. Y la corona es que va a venir a usar. Apenas están ambos probando el audio. Apenas están ambos probando. pero no se escucha el bajo, nada más se escucha el puro medio, se escucha bien alto el medio, pero apenas vamos a actualizar porque el medio se escuchaba más que el bajo y apenas vamos a ver que era el problema, pero ya vemos que es el problema, son unos cables que andan fallando y ahorita los vamos a reemplazar para que se escuche más mejor se mira apenas estas dos las puse en el motor que se cruzara acabamos de calar estos dos robots con el control dmx y vimos que ahorita están trabajando y pues ahorita falta colgar los otros robots pero la persona que mandamos por la casa todavía no llega, nosotros vamos a probar con un control dmx y nosotros con un aplicativo ya montamos las cuatro en las torres, ya montamos las cuatro ahora falta programarlas porque como ven no trae nada ya las montamos, ya todo está en ido y ya todo está puesto como pueden ver ahora falta ver si jalan, ya todos se andan apenas prendiendo como pueden ver, ya se andan recetillando ellos mismos y apenas vamos a ver si jalan o tenemos que mover algo, si, 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 van a ver todos ya se andan moviendo y esperar que todo se pongan normales para ver si jalan, ahora si ya es hora para ver si jalan o no puede luces Ya después, no pudiamos con el终轻 y los movimos al freestyle y con ellos los ayudamos a mover los robots porque no quería y ahora sanamos a mover los robots con el, con el con el freestyle a esperanzana jalando y todo esto es bueno nuestra freestyle nos ayudó a esto porque en el DMT ya no nos dejó y no es porque no, pero nuestra freestyle me encantó y no puede Música Acababa de dar una falla El mero mero día del evento Con la mezcladora Se los descompuso Porque la dejamos aquí en la noche Yo pienso que el cuello Lo descompone ya Pues ahorita ya no fuimos por otra Porque tenemos que seguir el evento hoy Y ya agregamos más medios Porque el documento es poco Debería una cuenta de Y ahorita Pasábamos por otra mezcladora Porque esta antes nos descompuso Como ven Ahorita vamos a A ver si todo lo jala hoy O que pasaría Como pueden ver gente Cambiamos la mezcladora La que nos estaba apoyando Por una Por la misma Y otra Y aquí está La que no servía Ya está La fiesta Y hay gente Y en 7 minutos La quinceañera Ahorita ya Todo ya está programado Para que hagan lo que van a hacer Decidimos conectar dos medios En cada lado Ahorita hay dos Y un barrio Y abajo le subimos más Porque si faltaba un poquito más Y pues Ahorita vamos a Vamos a esperar hasta que llegue Y el barrio Ya grabamos Ya acaba ligado aquí Enseñera Se me olvidó grabar Ahorita vamos a esperar Un saludo Para todos los que son presentes Y en especial Para quítanme Hoy en sus quince primaveras Que se ha vuelto a olvidarle Que se la pasen lo mejor Que los acompañantes de Omar Que se la pasen lo mejor Y ya está y ahí como pueden ver ya empezó a tocar el marido así ah 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 y ah y y suena esa guitarra con Pabrigui yo soy es mi corazón que yo tu se quiere abrir toda mi boca el solo capito que rico está y suena esa guitarra con Pabrigui y suena esa guitarra con Pabrigui pero no no se comprende y suena esa guitarra con Pabrigui y suena esa guitarra con Pabrigui y suena esa guitarra con Pabrigui Amor sabrá, así me va bien suave, amén a mi bien, amén a mi bien. Amor sabrá, así me va bien suave, amén a mi bien, amén a mi bien, amén a mi bien, amén a mi bien. Amor sabrá, así me va bien suave, amén a mi bien, amén a mi bien, amén a mi bien. Amor sabrá, así me va bien suave, amén a mi bien, amén a mi bien, amén a mi bien, amén a mi bien. Amor sabrá, así me va bien suave, amén a mi bien, 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 am falta cargarlo al camión y a irlo, está todo en primera vez.